Después de que hagas esta receta ya no vas a querer comprar pan del supermercado, lo vas a querer hacer en casa, vean nada más, que delicioso, queda bien esponjocito y no se rompe para nada, el mejor panqueto que vas a probar. Quédate a ver la receta completa. Y bueno, para esta receta vamos a estar utilizando 120 gramos de agua templada, 4 gramos de levadura de pan y también vamos a estar utilizando miel, la miel no va a afectar en nada, la levadura se la va a comer, se podría decir, 4 gramos de miel. Ok, bueno, lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a agregar la miel en el agua y también vamos a añadir la levadura. Vamos a mezclar con un tenedor para que todo esto se integre y se pueda activar la levadura. Y esta la vamos a dejar reposando durante 5 minutos, la vamos a poner acá a un lado, agregar harina de almendras que son 35 gramos, gluten de trigo, ahorita les muestro la marca, son 100 gramos. Un cuarto de cucharadita de goma santana, también la goma santana se las muestro ahorita. Integramos de semillas de chía, son 2 cucharadas, es chía molida, una pizca de sal. Incorporamos nuestros ingredientes secos. Vamos a agregar también aceite de oliva, puede ser aceite de aguacate, cualquier aceite que tengan en casa, aceite de coco, se lo vamos a agregar aquí. Un huevo y esto lo vamos a mezclar muy bien. Mientras se activa nuestra levadura vamos a integrar muy bien estos ingredientes y a continuación va a ayudarnos nuestra batidora eléctrica. Ya que tenemos esto incorporado vamos a esperar a que la levadura se haya activado y ahorita se la vamos a agregar aquí mismo. Ok, en lo que está nuestra levadura fermentada o activada les quiero mostrar el gluten que estoy utilizando, es gluten vital, es de esta marca y lo conseguí en Amazon. De 4 libras la bolsa, es una bolsa enorme, está muy grande la bolsa, vale mucho la pena. La conseguí por casi 15 dólares, está súper bien. Hay otra bolsa de 2 libras que cuesta casi lo mismo así que vale la pena esta, agarren esta si la encuentran, ahí viene la opción. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. La goma Santana que yo utilizo es de esta marca y cuesta alrededor de 6 dólares en Walmart, en H&B, también la venden por Amazon. Esta está súper bien porque te dura por mucho tiempo, se utiliza muy poquita cantidad en cada receta. La levadura ya se activó, ya se activó completamente, vean, así debe de quedar. La vamos a agregar aquí, se la vamos a agregar toda. Y esto lo vamos a incorporar. Lo incorporamos un poco ya que nuestra batidora va a hacer todo el trabajo. Ya que tengamos algo así, ya está listo para batirlo. Para esta receta vamos a utilizar la batidora. Yo tengo esta y ya agregué mi masa a este bowl, que es de la misma batidora. Y la voy a empezar a batir. La voy a poner en velocidad alta durante unos 7 minutos. Aquí vamos a poner a velocidad alta y vamos a mezclar hasta que cambie de textura nuestra masa. Va a pasar de estar pegajosa a elástica. Aquí quedó nuestra masa después de unos 7-8 minutos. Terminé mezclando con esta otra espátula, porque la otra no alcanzaba los bordes, entonces agarré esta. Lo tienes que batir hasta que esté algo así, la masa, hasta que te quede algo así. La voy a acomodar con las manos, la forma que voy a darle al pan. Qué elástica queda la masa. Esto es por todos los ingredientes, por la goma santana, la chía y también el gluten de trigo. Pueden engrasar su molde o lo pueden dejar así. Lo tapamos y lo dejamos durante 30 minutos a que doble su tamaño. En total dejé durante una hora mi masa y así creció. La pueden dejar de una hora a 30 minutos. Yo decidí dejarla más tiempo para que se elevara más. Aquí tengo una bandeja con papel encerado. Les recomiendo que le agreguen aceite en aerosol o cualquier aceite que tengan para que no se les vaya a pegar el papel encerado al pan. Bueno, fue lo que me pasó a mí, pero bueno, ahorita van a ver. Esto lo vamos a poner aquí y opcional le puedes hacer unas líneas. Esto es opcional o le puedes poner cualquier semilla. Puede ser ajonjolí, linaza, semillas de chía, lo que tú quieras ponerle encima. Le puedes barnizar con huevo o ponerle aceite de oliva y agregarle las semillas. Esto es opcional, es a tu gusto. Mi horno ya está precalentado a 50 grados centígrados, son 122 grados Fahrenheit. Lo vamos a hornear durante una hora y pasando la hora así nos va a quedar. Ahora el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados centígrados. Lo vamos a hornear durante unos 18 a 20 minutos, dependiendo qué tan crujiente quieras tu pan. Y vean nada más qué hermoso pan nos quedó. Nos quedó bien doradito de la parte de encima. Si lo quieres dejar más crujiente de arriba, lo puedes dejar durante 25 minutos, dependiendo de qué tan caliente sea tu horno. El mío en 20 minutos así quedó. Vamos a pasar nuestro pan a una tabla para hacer nuestras rebanadas. Y vean nada más qué precioso y cómo se escucha al momento de cortarlo. Quedan unas rebanadas de pan perfectas, nada que pedirle a los que venden en el supermercado. Para cortarlo sí te va a tomar un poquito más de tiempo que un pan normal, pero no es imposible. Es un pan que está suavecito, dependiendo cómo dejes la parte de arriba es cómo lo vas a cortar. Y también dependiendo del cuchillo que tengas, si es uno especial es mucho más fácil. Vean nada más qué hermoso queda este pan. La verdad que sí vale la pena comprar el gluten vital y la clave está en amasar muy bien esta masa. También la clave está en activar la levadura, porque si no les va a quedar un pan así. Vean. Yo hice este hace un momento. Primero, antes de este. No activan su levadura con miel. Les va a quedar un pan así. Y también tiene que ver mucho el amasado. Así que si quieren un pan como este, háganlo con levadura. Y les va a quedar un pan muy muy rico. Vean nada más. Y bien esponjocito, vean. Bien. Bien esponjocito. Si lo quieren más crujiente de la parte de arriba, déjenlo durante más tiempo. Yo lo dejé durante unos 20 minutos, pero lo puedes dejar más tiempo. Lo van cortando así. Y lo mejor de todo es que si lo cortas, si lo vas aplastando, regresa a su tamaño normal. El tamaño que infló. Vean nada más. Voy a hacer más rebanadas. Y este pan es el que voy a estar comiendo durante la semana. Este, para no estar comprando ya pan del supermercado, que pues tiene más ingredientes. Que venden en el supermercado si tiene harina. Y este pues nada más tiene el gluten. Que el gluten ayuda a la harina de almendras a que eleve. Estas son todas las rebanadas que salen de pan. Hagan de cuenta que salen 7. Y estos son los pedacitos que van en la parte de atrás. Vamos a poner a tostar una rebanada de pan. Voy a agregar mantequilla. Se pueden hacer un sándwich ya así. O lo pueden poner a tostar. Yo decidí poner a tostar una rebanada. Yo les digo si se tosta igual que un pan normal. Ahorita les voy a decir. Vean como se empieza a tostar ya. Lo pueden tostar también en la freidora de aire. Durante unos 5 minutos. A 350 grados Fahrenheit. O 370. Aquí ya tengo mi pan. Y lo voy a bañar con un poquito de Nutella. Esta es Nutella sin azúcar. De la marca Pure. Que también me encanta. Venía en la Keto Box de este mes. Y pues lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran. Vean nada más. Levar un poquito más. De la Nutella esta que tenemos aquí. Y escuchen eso. Un pan delicioso. Está muy muy rico. Se los recomiendo muchísimo. Vale mucho la pena comprar el gluten vital. Está en 14, 15 dólares. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Si eres de las personas que compran el pan en el supermercado. El que dice que es Keto. Pero trae harina. Sigue trayendo harina integral. Mejor hazte el tuyo. Prepárate el tuyo en casa. Y te va a encantar. Vean nada más. Olvidó enseñarles la amiga del pan. Déjenme les muestro aquí con esta orillita. Y vean nada más. Vean. Vean lo fácil. Delicioso. Y bueno chicos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Les doy los créditos a Keto con Laura. Porque de ahí fue donde agarré esta idea del pan. Ahí agarré la receta. He visto otro con fibra de avena. Y no encontraba otro que fuera sin fibra de avena. Así que le di con la receta de Laura. Y de verdad que queda espectacular. Sin necesidad de otros ingredientes más. Este queda riquísimo. Háganlo. Y no se van a arrepentir. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye. ¡Bye!